Pues chavales, bienvenidos al Papi Plot Time, vamos a ver, nunca he jugado a esto, dicen que es de miedo, pero mira los colores, parece esto los Simpsons, esto no da miedo, ya te digo yo que esto me va a decepcionar, no me va a dar miedo jugar Ese muñeco si te sale por la noche ya sí que un poco de miedo puede dar, eh Un abrazo apretado, capítulo 1, tras enterarte que todos tus compañeros han desaparecido, finalmente decides regresar a la fábrica de Papi Times con donde solías trabajar, nueva partida, vale, nueva partida, sí, nueva partida Estoy en una fábrica, ¿no? En una fábrica de Papi Times, ok ¿Esto qué es? ¿Quién es este? ¿Qué hace mi padre ahí? La muñeca más increíble, jamás inventada Me ha dicho Papi Play Venga ya, coño, ¿cómo se pasa esto? Espacio, no se pasa No se pasa Gente que no me deja pasarlo ¡Ojo! ¡Papi Play Time! Está guapo el graffiti ese Fin de flower, encuentra la flor, wow, sé inglés, chaval Hay que encontrar una flor, ¿no? Vale No sé, estoy preparado, cabrón Preparadísimo Eh, ajuste, salir, no Eh, continuar, ¿cómo es continuar? ¿Cómo es continuar? Ah, vale Si le doy a salir, se sale, ¿no? Claro, si le doy a salir Oye, bien, vale Me voy a poner yo el volumen a tope Soy un pesado, ¿eh? Ah, no me voy a poner una mierda No tengo ganas, no puedo Bueno, gente Papi Play Time Bienvenido Vale, bienvenido ¿Qué cojones hay que hacer aquí? Vale, esto es nada Venga, que me lo voy a pasar en dos segundos Esto es un peluche No puedo hacer nada con el peluche Vale, para interactuar Eh, ok Ah, ¿y el ratón para qué sirve? ¿Para tocarme los huevos? ¿Qué hay que hacer? Play Time ¿Qué hay que hacer? El color Ah, mira, el suelo, mira Rojo, amarillo, azul Pues vale, pues rojo Pero rojo, amarillo, azul No hay que ser muy inteligente ¿No? Con la leche ¡Joder! Para abrir puertas Ah, bueno ¿Y esto? ¡Hostia! Que le mete hostias a la caja, hermano ¡Hostia, un tren! Chucu, chucu, chucu ¡Qué guay! Vale, jugar al fútbol Creo que esto consiste en jugar al fútbol, ¿no? Aquí meter gol con la caja Yo creo que aquí meter gol, ¿vale? Me voy por aquí Me voy por la banda Me voy por la banda Abo así, abo así Tiki-taka Tic-tac, tic-tac Mira, mira, cojo carrerilla Se va, señor Tumbado por la banda Se va de uno Se va de dos Se va de tres Se la pela todo ¿Dónde está la caja? Vale, coño ¿Cómo se abre la puerta? Gente, eh... Rojo Mira, tiene que ser el rojo primero El azul segundo Y el amarillo tercero Y luego la caja que es verde Porque me sale... No Rojo Joder Gente, no sé cómo se juega Dos mil años más tarde El tren El tren, cabrón El tren, cabrón Azul Rosa, amarillo, rojo Azul Rosa, amarillo, rojo Tiene que ser el tren Cien por cien Ah, no, es verde, cabrón Es verde Vale, azul o verde Rosa, amarillo, rojo Rosa, amarillo, rojo ¡Qué inteligente es el señor tumbao! ¡Vamos! Me he olvidado ¿Qué color era el tren? ¿De qué color era el tren? Vale, creo que verde Vamos a ver, chavales Cago en la puta, la E Amarillo... Vale, rosa, amarillo, rojo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Chupa la tren, cabrón Muy bien, muy bien, muy bien Vamos progresando, eh Nah, este juego es muy fácil, gente Recoger objetos Vale, esto, el ordenador me lo puedo llevar No puedo ¿Esto qué es? No sé ¡Hostia! Ah, que he metido la... ¡Hostia, tele, chaval! Tengo miedo Lo es... Playtime Ok Grabpack, eh ¿Qué es para saltarlo? Sigue en destrap ¿Eso qué es? Un tutorial Es un tutorial Vale Vale, all canons Tengo una mano roja y azul Vale, muy bien Me parece correcto ¿Qué pasa si le doy a la E? Que se salta ¿Y esto? ¡Hostia, qué guapo! Para disparar la mano izquierda ¡Ah, amigo! Amigo mío ¡Qué guapo! Ya lo voy pillando, chaval ¿Y ahora cómo me agacho? Vale, me agacho aquí Tío Dispara la mano o algo, bro ¿Qué hay que hacer? Es que como no me he visto el tutorial Como soy bobo y no me he visto el tutorial Pues ahora tenemos un problema Gente, me estoy poniendo un poquito nervioso Me estoy poniendo un poco nervioso Sí, sí, coge la caja ¡Ah! Aquí tirar cajas en la máquina prendedora Sí, 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 sí Esto es como un trabajo en una fábrica Sí, 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 sí Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo Hay que agarrar cajas, creo Hay que agarrar cajas Yo no Gente, sí o no Tío, pero agárrala bien, cabrón Cabrón, mete la caja ahí, pijo No entra No, 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 no Esto es pa' engañarme Esto es pa' engañarme, la E No sé jugar ¿Habrá algún otro objeto? Otra cinta Coge la puta cinta Ah, bueno Tócate los cojones Tócate los cojones Pon la tele, va Esta vez sí que lo voy a ver Mi nombre es Lit Pierre Y soy el supervisor de innovación aquí en Playtime Co Si ves esto Entonces estás allanando Así es Dejamos esta cinta cuando cerramos la fábrica cada noche Así que, desconocido Solo para que lo sepas Mientras nos enorgullecemos de nuestros juguetes Y excelente cuidado infantil También nos enorgullecemos de nuestra seguridad Por ejemplo ¿De callas? Esta fábrica tiene varios sensores de movimiento Que de ser activados Prenderán las alarmas de seguridad Y contactarán a las autoridades Y bueno Va a venir el bicho Esa es la más dócil de nuestras medidas de seguridad Va a venir Huggy Sin spoilers Ya fuiste advertido Deberías darte la vuelta Solo espero que lo que sea que hagas Valga el riesgo Me cago en la leche Pero cabrón Pero si estoy ¿No hay más? ¿No puedo ir a otro lado? Qué desesperación de juego, tío ¿Por qué hacen los juegos tan difíciles? Coge el putoso ya Llévatelo Haz algo Y me pongo nervioso Me pongo nervioso Pero por aquí no puedo pasar Por ejemplo, ¿no? No se puede O sí No me jodas Me cago en mi puta vida Que se podía saltar Por aquí Me cago en todo Y yo como un puto retrasado Dando vueltas Como un gilipollas Me voy a cagar en todo ya Joder Aquí, ¿qué hay que hacer? Nada, que hay que ir por aquí, cabrón Anda ya Esto es muy fácil, tío Cómo soy tan bobo Ojo Va, esto ya va ¡Eh, Huggy! Hermano, está ahí mi primo el Huggy Mi primo el Huggy Hola, tío ¡Chócala! Toma, te dan el ojo Imbécil Te dan el puto ojo Aquí, cafetería ¡Ah! Pero hay la... Ah, tengo que buscar la mano derecha, ¿no? No tengo mano derecha ¿Dónde está la mano derecha? Pero es que sin mano derecha No puedo abrir, ¿eh? Ah, es por acá Vale, vale ¡Se ha roto, cabrón! No, me lo creo Se va a poner la cosa turbia, ¿eh? Huggy, Huggy 1984 Hay un botón Dale al puto botón Ah, es lo que ya he hecho, ¿no? No tiene el culo, pringao Aquí nada Le doy a la E Cojones He hecho que es una campana ¡Eh! Tiene algo en la mano, cabrón Aquí coger eso ¡Anda, coño! Es una llave Menos mal, tío Joder, es que este juego Te pone las cosas muy escondidas, chicos Te pone las cosas demasiado escondidas Vale, ya puedo abrir todo Solo personal Me la pela Hostia Tengo miedo Tengo un poquito De miedo ¿Qué hay que hacer? Dale energía con un cable Con un puto cable Vale, con este, ¿no? ¡Túfalo, coño! Vale, aquí hay sangre Aquí ha muerto alguien, ¿eh? Pobrecillo Descanse en paz Dale energía con un cable Vale Aquí darle ¡Amigo mío! Ya lo pillo, cabrón Ya lo pillo, pedazo de cabrón Vale, aquí darle energía a esa Energía a esta Y ya ¡Es tan difícil, cabrón! Era tan difícil ¿Y ahora qué? Por aquí he venido, ¿no? Bueno, vamos a ver si ha salido algo ¡Se ha ido el hijo de puta! ¡Se ha ido el hijo puta! A ver, supongo que tendré que ir por otra puerta ahora ¿Me sirve la misma? ¡Ah! Se ha arreglado Vale, ya lo he arreglado Entonces por aquí, ¿no? Vale Y las otras puertas no se abrían ni nada Ah, vale Pues será por aquí 100% Digo yo Vamos ¡Eso es una mano del juguí de mierda! A ver Ábreme, cabrón Quiero verte Hostia Gente, está aquí el Hagi ¿Me va a asustar? No, no Es buena persona Tu puta madre No veo una mierda Me va a salir Me va a salir Me va a meter un susto en todos los huevos Vale, ¿esto qué es? ¿Otra vez a descifrar cosas? Con lo que a mí me encanta Vale, necesito la mano roja, hermano Uy, esto se pone turbio, ¿eh? Huele a humo ¿Me va a gasear o qué? El puto muñeco Hostia ¿Esto qué es? Eh, what? ¿Qué ha sido eso? No lo sé Me tiro Si no, me tiro Ah Muñeco, ¿dónde estás? No entrar, ¿vale? Vale Eh, aquí hay algo Coge lo, cabrón Eso es Ah, aquí coger cuatro objetos Y ponerlos ahí arriba Digo yo, ¿no? Eh, tiene su lógica No, no puedo subir, ¿eh? ¿Cómo subo, tío? Uh, la hemos liado ¿La he liado tirándome aquí o qué? Eh, coño Vale Y aquí, ¿qué tengo? Ah Amigo Vale, aquí buscar dos objetos más Los cuales Ahí hay uno, ¿no? Oh ¿Dónde cojones estarán? Por aquí he venido Es que, claro Yo ya no sé Si están solo en ese lado O pueden estar escondidos En cualquier parte Porque también pueden estar acá, ¿no? Claro Ah, ¿ves? ¿Ves? Ahí hay uno Ahí hay uno, cabrón ¿Y el otro? ¿Y el otro? ¿Dónde cojones están? Ponlo, pijo No me de Ah, vale Porque es el cuarto Vale, me falta el tercero ¿Dónde cojones está el tercero? No me jodas Que este puto juego Lleva un bug encima, tío Ahí hay algo Ahí arriba Ahí es la luz esa Pero que no No está, tío No está Entonces No sé si es que ha salido En otro lado No tengo ni puta idea Pero Literal que lo he mirado todo, tío Y no estoy tan ciego, creo yo Voy a revisármelas todas Va Tío Anda, coño Estaba detrás de una caja En la puta estantería esa Joder, macho Joder Menos mal Ya era hora, tío Después de Llevo como 15 minutos Buscando la puta pieza Venga, vamos ya para arriba Hostia Vamos para arriba A ponerla ya de una puta vez Hostia, va Joder No puede ser tan difícil No puede ser tan difícil este juego Venga, esto está hecho, hermano Vamos ¿Y ahora qué hace eso? What? ¡Eh! La mano roja La mano roja, hermano Me cago en la puta Que me ha atascado La mano roja, chicos Vamos Vamos Ahora sí Podemos jugar a gusto Vamos Ahora sí, chavales Hostias Me van a meter cada susto Ahora que me voy a cagar en todo Eh... Agarra para completar el circo Vale Supongo que será algo de corriente Como antes, ¿no? Hostia, que me resbalo, cabrón Sube, sube Acho, no Eso resbala Tío Tío Me resbala Pero Vale Pero Vale Agarra para completar el circuito Pues muy fácil Vamos por aquí Vamos por aquí Te dejas caer por acá Ya estaría ¿Cómo que no? Espera Espera Ah, tiene que pasar por acá Tiene que pasar por ahí, ¿no? Tiene que pasar por ahí Pero Tiene que pasar por ahí Pero claro ¿Cómo lo hago? De locos Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Que soy un poquito Que soy un poquito gilipollas todavía Bueno, pues vamos por acá Haces ahí Y te acercas a tope Y le das a la E Bro Mano derecha, coño Claro que sí Que tienes la mano derecha Para algo Oh, y mira Como me teletransporto Mira, mira, mira Vámonos por las vías del tren, brother Ay ¿Eso es sangre? ¿Qué? Son piezas ¿Qué cojones? ¿Se están reconstruyendo muñecos o algo? What? Vale Bueno Ya hemos hecho funcionar la mierda esa Estoy en un sitio El cual no conozco Make up friend Vale Haz un amigo Ok Necesita energía Vale Necesito energía Vale Tenemos que ir para arriba Supongo Ok Vale Tenemos una cinta aquí La cual no pienso escuchar Porque me da pereza Hostia Vale Hay que pasar por acá Tiene pinta de que no Vale Es que soy un poquito lelo Que me mato tú Me ha quitado vida esa mierda Vale Hay que agarrarla Desde arriba Supongo Tío Pero agárrala bien Otras veces te he visto Agarrarla mejor Vale Ahora sí Vale Ahora tengo que coger La energía Vale Eh Supongo que pasarla Por acá Ah Pero no llega más Espérate 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 Que soy un poquito lelo Soy un poquito lelo Primero abrimos esto Dios Ah claro Pero el otro Joder Men Esto es muy difícil Para mi Concientista intelectual De verdad Esto es muy Ya complicado Esto es nivel Pro experto Hermano Vamos a ver Señor Tombo Vamos a ver Vamos a ver Bueno Ahora lo vemos Sube Sube Que me mato Que me mato Si yo te hago Espérate Si yo lo engancho Desde aquí Atentos al protip Yo lo engancho Desde aquí Pero me vengo Para acá Tengo más distancia Tengo más distancia Me cago en tu puta madre No llega No llega No llega No llega No se puede enganchar Aquí No me lo puedo creer Así no Pero vamos a ver ¿Por qué antes he llegado Y ahora no? Tío Me estoy tilteando Me estoy tilteando ¿Por qué antes he llegado Y ahora no? Joder Pero si antes Pero por qué te atoras ¿Qué es atoras? No me rayéis No me rayéis Y eso no deja No deja No ves que no deja Tío No deja Coño No deja Que no deja No deja No Me cago en el puto juego de mierda Tío Que estrés Tío Puto juego de mierda Que para hacer una mierda Tienes que pensar aquí Y estudiarte una ingeniería Coño Tienes que saber siete idiomas Y estudiar una ingeniería Para pasarte esto Lo puedo creer Venga Vamos a ver Que desde aquí se puede No me digas No No me lo puedo creer Vamos No me deja Gente ¿Estáis seguros de ello? ¿What? Espera 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 ¿Qué? Espera 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 ¿Y cómo se...? ¡Ah! Ya Ya Así de fácil Ah Que ahora tengo el puente ¡Ah! Qué fácil ¿No? Gente Era así de fácil ¿Cuánto tonto soy? Solo hay que hacer así Y así Y ya ¡No llega! Que no llega Cabrón Me cago en mi puta vida Ya lo pillo cabrón Ya lo pillo Es muy fácil Mira simplemente Tienes que hacer así Se me ha pillado la mano un poquito Me cago en la puta Que se me ha bugueado la mano ahora No si ahora se me ha bugueado la mano No si ahora me pillo ¡Cachacho que duele! ¡Ay! Me estaba ya doliendo la mano ¡Coño! Vamos a estudiar la situación Vamos a estudiarla Mira si yo hago así Creo que el camino Espera 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 Hermano 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 Si hay que hacer así ¿No? Y ya Y ya lo tenemos Gente Gente Que lo he hecho Que lo he hecho Que me lo he pasado Gente No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Gente Para comprobar que soy listo Mira Para comprobar que soy listo Inteligente Lo voy a hacer a la primera rápidamente ¿Vale? Quiero daros más ansiedad todavía Este vídeo es un pequeño tutorial Para los tontos Que se tiran media hora Para pasarte esto Es que no sé Cómo podéis tardar tanto Es muy fácil Mira Simplemente Hacéis Clic derecho aquí ¿Vale? Te vas por aquí Por el puentecito Mira Te vas de paseo Le haces así al protip Vamos a ver Subnormal Antes el puente Se había movido Y me había Transportado encima Del puente ¿Qué haces cayéndote Imbécil? ¿Qué haces cayéndote Puto imbécil? No me lo puedo creer Deja de agarrar cajas ¿Este juego no era de miedo? Yo creía que era de miedo Y no de inteligencia Vamos a ver chavales Vamos a ver Simplemente Mano derecha ¿Vale? Me la agarro con la mano derecha Tío Tío Ese puente me está tocando los huevos ¡Ah bueno! Soltar Soltar Vale Agarras sueltas Agarras sueltas Ahora simplemente Chavales Os tenéis Que venir Por acá ¿Vale? Os tenéis por acá Hacéis un giro De 360.000 grados Y así no era Perdón Era del revés Era 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 primero acá ¿Vale? Pero es muy fácil ¿Eh? Es muy fácil Solo tienes que hacer aquí Y ahora ya estaría ¿Vale? Y hasta aquí el tutorial de hoy Y le das Click izquierdo ¿Vale? Y te lo pasas Ah claro Ya le he dado energía Encendido ¿Vale? Pues yo le doy al botoncito ¿Y ahora qué? Hijo de puta Hijo de puta Me has asustado Y eso que no es El papi plotain Mierda Ah la palanca Esta que hace algo Hostias ¿Ya está? Si no ¿Ya? Ah soy ingeniero Soy ingeniero Aquí hay un botón No sirve Bueno, 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 bueno ¿Y ahora qué? Aquí seguir pensando Nadie se va sin un juguete Por si no quedan Cabrón Hostias Hostias Ah que había que coger El puto muñeco Cabrón ¿Y ahora qué? Tengo que ponerlo En alguna cinta O algo ¿No? Aquí Vale Escaneando Juguete aceptado Ah había que canjear Un juguete Para pasar Vale ¿Esto qué es? El aseo El de las chicas Este ¿No? Vale no Este ¿Qué hago en la leche? Aquí Tú muerto Puta madre Hay más vidas en riesgo Además de la tuya Levántate Ah pues Sigo vivo No me había avisado No me había avisado De eso Hijo de puta A ver Pues quiero comprobarlo Ah Tengo que correr Vale tengo que huir Tengo que huir ¿Para dónde? No lo sé No tengo ni puta idea Me ha comido Me ha comido Mierda Sube Sube Me ha cerrado Hijo de puta Hijo de puta ¿Quién es detrás? No quiero mirar atrás Me cago en su puta madre ¿Eso qué era? Ay No veo una mierda Hijo de puta Esto es muy difícil Vete coño Corre Por aquí Mierda No es tu momento Cállate Cállate Me vas a decir Que no es mi momento Estoy tenso Estos momentos tensos Del juego ¿A dónde tengo que ir? Tío Mira por aquí Vale Seguimos recto Vale Seguimos recto Seguimos recto Por aquí Por acá Hijo de puta Seguimos por aquí Seguimos recto Seguimos derecha Y queda Ay Corre mucho Me cago en su puta madre Corre cabrón He muerto No No quiero mirar atrás Corre Corre En el tobogán Hostias 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 Que me lo paso Y todo Chaval Y sin práctica Y nada Mira cómo corre el señor Tumbado Se va por la banda Se va de uno Se va de dos Se va de tres No quiero mirar atrás Es por aquí Dime que sí Dime que sí Sube No La hemos liado Hola amigo Hola Eres muy bonito Tío Ay Cómeme los huevos Gente ¿Qué hay que hacer? No los dejes entrar No me digas ¿Por dónde era cabrón? No sé por dónde era Aquí es muy turbio Madre mía Vale A ver Está ahí el cabrón Qué hijo de puta Mierda La he liado Vale No Lo he hecho perfecto Porque viene Vale Es por aquí Oye Oye Soy un genio Vale Si era saltar No Por ahí no era Mierda Fuck bro Corre 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 Burriquito Mierda Por ahí no es Vamos bien Agáchate Vale Por ahí no Me cago en la puta Corre ¿Qué hay que hacer aquí? Hijo de puta Vaya susto Me ha encerrado Hijo puta Que me ha encerrado ¿Qué hay que hacer? Ay 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 Que me ha encerrado Y no podía salir de ahí Corre cabrón ¿Por qué no corre? Esto es muy difícil La innovación es clave Cállate ¿Cuántas frases tienen estos hijos de puta? Joder ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ey Pequeña No digas eso Es mierda Me he equivocado GG Creo que es GG Creo que me hace el GG bro GG Wallplayer Nah Hostia Me cago en la puta Corre 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 Mamón Mierda Eh Corre Vale No Es por aquí Es por aquí cabrón Me cago en la puta Que lo parió Hijo de puta Ábreme las puertas ya Cagando leches Me encierra y todo el cabrón No pero por qué no corre Salta Salta cabrón Vamos Eh Me cago en la puta ¿Ya? Ah Pringao Pringao de mierda Que Me la come No Que viene Que viene Que viene Me cago en su puta madre Que pensaba que no venía ya Me pasa por cantar victoria La innovación es clave Cómeme la polla Cómeme Gracias ciencia Me cago en la puta Que me vacila el juego Hola querido Que gilipollas A ver Que cojones Hay que hacer aquí ahora Salta 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 Coño Salta Coño Gente Que hay que hacer ahí Que hay que hacer ahí tío Solo tienes que defender No 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 Que hay que hacer No es permanente la muerte No Vete a la mierda Eh Tienes que tirar la caja de arriba Que caja Mira arriba Vale 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 Chivatos de mierda Hola mi novio Me das un besita Juguí de mierda Corre cabrón Corre Vale Hay una caja arriba ¿No? Que caja Que caja Anda coño Ahí está Así así Toma Imbécil Que pringao Desde cuando los muñecos Tienen sangre Eh Desde cuando los muñecos Tienen sangre tío Eso es muy falso eh Eso es muy falso Pobre Juguí ¿Dónde se ha ido? Ya está muerto Ya me he pasado el juego tío En serio Que fácil Bueno Vamos a ver Me he pasado ya el juego tío Supongo que no No Luego reaparece Y esas cosas Supongo Tiene un niño dentro Juguí Calla Desde cuando los muñecos Se mueven solo No lo sé Tampoco Es verdad No lo había pensado Desde cuando los muñecos Tienen Anda miro Un CD Sangre Y se mueve solo Pero bueno Ah mira Hay que verlo ahí Vale Felicidades Tres horas Se ha desbloqueado Sus normales demandas Polo Tú y yo Vamos a tener un problema Déjame ver la tele 0-6 El prototipo La coordinación y cooperación Son evidentes en sus habilidades Incluye las habilidades De los otros experimentos De su tipo Aunque aún desaparecido Los eventos de hoy Sin duda Se relacionan con él Su ausencia Fue una falla En el proceso científico Que bajo ninguna circunstancia Debió ignorarse Por eso Dejo este registro Para que el mismo error No vuelva a repetirse Cualquier experimento futuro Debe ser contenido Y desechado En una Me aburro Muy bien amigo Muy bien Interesante Me ha servido muchísimo Tu charla Increíble Increíble ¿Qué? No para No vayas No corre Vete a la mierda ¿Cómo que no entre? Joder Que no Entra ya coño Entra ya Pija Eh Voy a tener yo miedo Izquierda o derecha Hostia Una casa de muñeca hermano Bonita casa Pero no viviría en ella Me da miedo Ábrete coño Hola Hostias ¿Qué he hecho? Se ha roto la muñeca ¿Ya? ¿Ya? ¿Tan corto tío? Yo quiero más sufrimiento Más sangre Más... No sé Bro What? Qué cortito ¿No? Tan fácil era Así muy fácil Capítulo 2 Ah vale Que hay otro capítulo Vale Pues se acabó Chavales Hasta aquí la parte 1 Del papi plot time Si quieren verme en acción En el capítulo 2 No olviden dejar su like Y suscribanse Espero que os haya gustado Este tremendo vídeo Y nos vemos en la próxima Chavales Chao Chao Un saludo Adiós Adiós